Ayo yo, busque al león de mamá Voy a pedir tu mano, al amor hay que dar de beber Voy a cortar un ramo en uve para mojar a tu querer Voy a bajar por los yayales en una yagua de tul Voy a pintar los manantiales con olos del cielo azul Voy a prender tu cariño como un cucullo en el mar Y voy a hacerte un traje, no me hago más del cloracanal Viene a pedir mi mano, viene Vamos a sonar unos palos pa' que me quieras por siempre Que tu amor sea verdadero pa' que me quieras Ay, viene a pedir mi mano, viene Vamos a sonar unos palos pa' que me quieras por siempre Que tu amor sea verdadero pa' que me quieras Ay, viene a pedir mi mano, viene Viene a pedir mi mano, viene Viene a pedir mi mano, viene a pedir mi mano, viene a pedir mi mano Viene a pedir mi mano, viene a pedir mi mano Viene a pedir mi mano, viene a pedir, oye Viene a pedir mi mano, viene a pedir mi mano Viene a pedir mi mano Viene a pedir mi mano, viene a pedir mi mano ¡Viene! ¡Viene a pedir mi mano! ¡Viene! ¡Viene a pedir mi mano! ¡Viene a pedir mi mano! ¡Viene a pedir mi mano!